Adiós para siempre Pues ya con tu olvido murió mi esperanza y todo lo nuestro acabó entre los dos Pues ya con tu olvido murió mi esperanza y todo lo nuestro acabó entre los dos Te voy de tu lado buscando el olvido y un solo reproche siquiera te haré Oculto el fracaso de haberte querido y lejos, muy lejos de ti moriré Oculto el fracaso de haberte querido y lejos, muy lejos de ti moriré Cuando te falte en la vida un cariño y en tu deseo te acuerdes de mí No llores ingrata que ya será tarde porque con el tiempo me olvido de ti No llores ingrata que ya será tarde porque con el tiempo me olvido de ti No llores ingrata que ya será tarde porque con el tiempo me olvido de ti No llores ingrata que ya será tarde porque con el tiempo me olvido de ti